Hoy el presidente de la república está hablando de la necesidad de una consulta popular para modificar todas estas herramientas y permitir la independencia sagrada de la función judicial. Es la única condición en que el juez puede actuar con absoluta libertad y transformar toda la papelería transnumérica de la ley en actos de justicia. Cuando la ley es una fábrica de injusticias, esa ley no vale. Esa ley tiene que ser inmediatamente cambiada y modificada. Y tengo fundamento para decirlo porque el primero en darse cuenta que la constitución, que es la ley primera, estuvo mal elaborada, es su autor, quien empezó a enmendarla unas veces a través de los mecanismos internos del Congreso y una ocasión a través de una consulta popular. Así que lo mal hecho tiene que ser rectificado ese deber de todo abogado, incluso del abogado común que estamos en libre ejercicio. Doctor, precisamente tomando sus palabras, pero convirtiéndome en esta ocasión en abogado del diablo, hemos de decir que quizá la justicia cambió en estos 10 años, pero parece que cambió en lo formal, más no en lo de fondo. Y perdió precisamente eso que debe ser consustancial a su naturaleza, que es ser libérrima. Jamás la justicia puede estar supeditada, en primer lugar, a un poder absoluto, que fue el que detentó el expresidente de la República. Entonces, ¿cree usted que si bien hubieron ciertos cambios, esos cambios en esta balanza donde se deben equilibrar, las cosas no fueron suficientes para contrarrestar aquello que se hizo metiéndole la mano? No lo fueron. Por eso, en la justicia penal, a pesar de que la Constitución, en el artículo 195, determina que el fiscal es el rey de la investigación, en el pueblo común, el fiscal de alguna manera se subordina a otras autoridades, lo que es un defecto grave en el instrumento de la justicia penal. Y en la justicia civil siguen ganando los procesos los que no deben ganarlos. Siguen ganando los procesos los dueños del poder financiero. Siguen fallando, y esto es hasta ideológico, los jueces, en favor de los bancos que tienen herramientas ultra favorables y el pobre, que ya ha perdido su negocio, que ya fue perjudicado y que tiene esa herramienta perversa que le corta la cabeza, que se llama central de riesgo, no encuentra tampoco justicia civil. De modo que hay modificaciones indispensables urgentes. No sé si por la vía de la reforma constitucional, no sé si por la vía de la consulta popular, pero tiene que hallarse un camino. Víctor, la justicia en el Ecuador después, precisamente, de la consulta popular, adormeció a los abogados. Se quedaron en silencio mutis. Es más, gremios profesionales como los de Manavid salían en publicidades del Consejo de la Judicatura señalando que estaba absolutamente de acuerdo, correcto, la administración de la justicia. Entonces, en esa medida, pregunto yo, no vamos a esperar del pueblo raso una posición contraria a la actitud que ha tenido el órgano administrativo de la función judicial, sino que tiene que nacer de la voz de los abogados, que son las personas que están inmersas en la actividad judicial. ¿Por qué el silencio o por qué la complicidad de los gremios de profesionales? No de todos, porque por lo menos en Quito sí hubo una voz altisonante frente a aquello, pero en el resto del país un silencio. ¿A qué se debió entonces, durante todo este tiempo, esa falta de pronunciamiento que hiciera posible la independencia de la justicia frente al resto de funciones del Estado? Se debe a lo que citamos al principio con Galeano. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez, al que se aumentó el miedo terrible que nos imprimió a todos este mecanismo de Estado que se entronizó en el sistema de derechos. Anular a los colegios profesionales fue otra herramienta, evidente, probablemente invisible, pero cierta, para que el abogado dejara de hablar. Todos los instructores en las maestrías nos han dicho reiteradamente que el creador de la modificación interna del sistema legal es el abogado de libre ejercicio. Ese es el que sufre el agobio de la desnaturaleza de la injusticia.